La aterradora confesión de un sicario, Satanás me daba todo por el alma de mi madre, relatos de rancho para no dormir 100% reales, las bestias o criaturas infernales no son solo cuentos, historias o leyendas, estas son más reales de lo que uno piensa, por eso esa noche mi vida de sicario quedó marcada y por meterme con las cosas ocultas y creo yo que al día de hoy estoy maldito para siempre, por eso lo que les voy a narrar con lujos de detalles son hechos reales y me sucedió como sicario, existen religiones o sectas muy aterradoras que juegan con el destino y voluntades de quienes piensan y desean alcanzar el máximo poder espiritual y tocan poderes inimaginables donde alteran el orden de las cosas y parte de la naturaleza haciendo ritos con mujeres, animales, así como cabras, perros, puercos y gatos, esto con el solo fin de traer de regreso a sus gobernantes y bestias, así como demonios de las sombras, de aquí procrean a un descendiente, en este acto, él se incuba y viene a la vida en un periodo de gestación sumamente corto y de rápido desarrollo, pero con un poder e inteligencia y fuerza descomunal, este ser es de aspecto horrible y repugnante, ya que estas bestias dan a luz en cierta y misteriosa noche del calendario lugar panagano, en pleno bosque, con el fin de que el nacimiento o parto de estas bestias no sea obstruido por alguna persona ajena, pero también deben de tener cuidado de no invocar a ningún demonio, porque también si por desgracia te encuentras cerca, quedarás maldito para siempre como yo. Buenas noches, soy una persona que trabaja en cosas turbias, lamentablemente me metí en esto para no morir de hambre, pero tiempo después descubrí cosas ocultas que no eran para mí, por desgracia esto me interesó tanto y mi estupidez me llevó a cometer cosas de las que hoy me arrepiento, lo primero que aprendí como sicario fue perderle el miedo a la sangre, también tener compasión de un enemigo, te lo juro hasta te vuelves muy frío y acabas con tus enemigos, y esto es algo normal, como quien dice, es el pan nuestro de cada día. Les voy a confesar, que mis maestros en el sicariato, fueron unos gafes, ex militares del grupo aéreo de fuerzas especiales, con los cuales fui a un curso en el desierto de Sonora, y a otros lugares en donde aprendí a sobrevivir, comiendo carne de animales, así como de perros, y en ocasiones, carne humana. Aclaro que no todos pasan por esto, pero si quieres volverte aún más duro y fuerte, qué mejor, que te entrene un ex militar. Para seguir contando mi aterradora historia de sicario, debo de emitir detalles, lugares y nombres, lo más importante, esto para no cometer errores, pero lo que más me sorprendió de mi vida como sicario, fue algo que jamás imaginé, como diferentes cárteles, que contrataban los servicios de brujas, para curar y proteger la carga, de hecho, es como si te volvieran invisibles, porque pasabas enfrente de las fuerzas armadas, y jamás te descubrían. Les cuento que cuando estuve en el estado de Chihuahua, esto en una pequeña parte del Triángulo Dorado, comprobé que efectivamente, varios traficantes hacían pactos con Satanás, y mediante unas misas extrañas, traían de las tinieblas a unos seres llamados Nahuales, los cuales, estaban en todo momento cuidando la mercancía, al grado que su principal función, también era la de no permitir, que nadie se acercara a los cultivos, allí sembrados en la montaña, no lo voy a negar, la primera vez que como sicario, le quité la vida a un enemigo, sentí una sensación indescritible, algo que ya parecía normal en mí, el problema venía después, porque se volvía como un vicio, uno que no podía dejar. Otros compañeros, de diferentes plazas, me llegaron a contar, que vieron como sus jefes contrataban los servicios, de brujas y brujos chamanes, especialmente de Catemaco, Veracruz y de Oaxaca, esto porque en esos momentos, eran de los más fuertes y populares en su trabajo, el cual era efectivo. Por eso si alguna vez te preguntan, ¿que tienen brujería, y que existe el Nahualismo y los demonios en el tráfico? La respuesta es fácil, esto tiene que ver mucho, ya que esos seres de bajo astral, tienen un papel sumamente importante en todo esto, les voy a confesar, que cuando ya tenía como 3 años de sicario, una vez tuve contacto con un demonio, donde todo se me salió de control, y este casi me arranca la vida por completo, todo fue por mi culpa, ya que yo no supe como manejar la situación, resulta que hace como 11 años, me empecé a llenar de tristeza, una muy profunda, yo tenía dinero, casas, carros, negocios, pero me faltaban mis padres, además de familia, porque ellos se fueron muy lejos, al saber en lo que me había convertido. Prácticamente todo lo que hacía, me salía mal, al grado, que mi jefe de un conocido cártel, me llamó la atención, porque estaba muy distraído, y en varias ocasiones, los contras, como les llamamos a los rivales enemigos, se me escaparon de las manos y con vida, y por eso perdí a varios compañeros en los enfrentamientos. Total, ya me estaba cansando de esta vida de sicario, pero pues la verdad, me sentía vacío, ni con el dinero me complacía, para todo esto, me comenzó a entrar una depresión crónica, y pues comencé a tomar y a fumar, mi jefe de plaza, ya me había dicho, que si cometí otro error, ya no me lo perdonaría, y lamentablemente volví a fallar, siempre que salía de algún trabajo, iba a comprar esa cosa mala, y me subí a la azotea para tomar, y perder la razón, recuerdo que en una ocasión, entramos a una casa de seguridad, de allí de los contras, y de allí les robamos arma, mercancía, pero también miré, algo que llamó fuertemente mi atención, y era, un libro de color negro, pero no era cualquier libro, este venía forrado, con una especie de piel humana, al abrirlo, te decía con facilidad como traer a la vida a un demonio, ya seres de bajo astral, pero en ciertos días del calendario pagano, pero también te decía con claridad, como hacer pacto con el diablo, lo que llamó fuertemente mi atención fue, que en una hoja decía, ven y toma, lo que satanás te ofrece, no sé si en ese momento, el diablo me retó, o si efectivamente así lo pensé, pero bueno, comencé a decir que estaba harto de que no me fuera bien, harto de la tristeza y cansado de no saber de mi familia, y sobre todo, me dolía ver en lo que me había convertido, pero la verdad, yo solito me lo busqué, fue allí que recordé mi infancia, en la que en mi casa, a veces no les importaba, porque me dejaban sin comer, no me mandaban a la escuela, porque mi padre era un borracho, y mi madre trabajaba tanto, que me descuidaba, les juro que en una ocasión, estaba decidido a dejar esto, y a recapacitar, pero una vez más no pude, para eso le pedí una señal, y nada, Dios jamás me mandó nada, por eso harto exclamé, ya que Dios no me contesta, para ayudarme, ahora vamos a ver, si este cabrón si me ayuda, en eso que le hablo al libro, y que empiezo a mencionar varios nombres de demonios, pero en especial, uno llamado, Mamón, a quien le empecé a decir, si en verdad existes, preséntate, total, como ya no creo en Dios, quiero ver si tú existes, o me estás engañando, les juro, que yo se lo ordené de esa manera, es más, le dije que se mostrara frente a mí, después le dije, algo que no debe mencionar, pero lo hice, ayer le grité, que le daba todo lo que me pidiera, e incluso, hasta mi alma, porque yo también, quería todo lo que algún día soñé, para eso empecé a gritar en la azotea, como loco, una y otra vez, y lo invoqué, para que me ayudara, y cuando estaba por romper el libro, este se cerró bruscamente, como si fuera una puerta, y no me van a creer, lo que allí pasó, primero del miedo se me bajó a lo borracho, y más, cuando escuché pasos, de repente, un frío aterrador, hizo que volteara hacia atrás, y en ese momento miré, que estaba un ser muy horrible, era muy alto, de hecho más que yo, en unos cuernos, y unas patas como de caballo, y este se estaba burlando de mí, no les miento, de la impresión, hasta me iba a vendar del edificio, pero cuando casi me suicidaba, esa aberrante voz me ordenó que me detuviera, de una manera aterradora, me ordenó que cerrara los ojos, y por eso perdí el equilibrio, y caí al suelo, obedecí estando en el piso, cerré los ojos, y me quedé bien helado, nunca había tenido tanto miedo como sicario, ese demonio, me dijo su nombre, y me ofreció varias cosas, pero me dijo que yo también, ya sabía que tenía que dar a cambio, para recibir todo eso, después me dijo, que yo le tenía que dar lo más valioso en mi vida, para eso se me vino a la mente mi madre, quien a pesar de que me trató mal, en el fondo de las cosas la amaba, y extrañaba, de hecho, era lo que más quería en ese momento, temblando le dije que no, que mejor me pidiera otra cosa, y furioso el demonio me gritó, maldito, que no tienes palabras sicario, o acaso, tienes mucho miedo, tú acabaste de decir, que me dabas lo que yo quisiera, así, que todavía tienes a otras dos personas, que también amas, o que no, se los juro, ese demonio así me lo dijo, por eso me quedé pensando, y pensando, recordaba a mi madre, a mi hermana y a mi hermanita menor, por eso le dije, no te voy a dar a nadie de mi familia, en segundos llegó hasta mi cara, y con sus garras sujetó mi cuello y me dijo, cobarde sicario, parece que no estás listo, cuando lo estés, ya sabes bien quién soy y dónde estoy, les juro que después, ya no escuché nada, por eso abrí mis ojos, y noté, que también ese libro de piel humana había desaparecido, no sé cómo le hice, me bajé casi rodando hasta mi recámara, para buscar mi arma, sabía que con eso no le haría nada, pero estaba aterrado y muerto de miedo, se los juro, aparte ya no estaba borracho, y ella apestaba a difunto y a carne en descomposición, esto que les narro fue verdad, de hecho, a nadie se lo había comentado, se los estoy contando a ustedes, esto es parte de los horrores de un sicario, un trauma grande con la que viví, como narco, y como parte del crimen organizado, nadie, ni siquiera mis patrones saben lo que pasé, pero después de eso, continué con mi sucio trabajo, como sicario, al día de hoy, he tenido sueños muy extraños, y si me preguntan, que si lo volvería a invocar, jamás lo volvería a hacer, y más, porque mi familia me odia, pero también, yo no quisiera condenarlos, a un demonio, así, como ya condené mi vida, gracias. Aterradora confesión real, escrita y adaptada por Chemo San Juan, de parte del sicario R3.